Buenos días a todos. Bienvenidos especialmente a la presidenta de la Junta de Cofradía. Bienvenida al presidente de la FASCAP, representantes de OSTECAL, representantes de la Hermandad de Romeros, nuestra compañera Issa Andreu del Partido Socialista y representantes de los distintos servicios del Ayuntamiento que, bueno, de una forma u otra han colaborado y ayudado para el desarrollo de estas Cruces de Mayo. Estamos aquí para presentar un año más el cartel y la programación de la gran y tradicional fiesta de las Cruces de Mayo que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Festejos, ha preparado para todos los cartageneros y visitantes que estos días quieran venir a compartir con nosotros. Cartagena se llena de flores, se llena de color y alegría durante estos días que tendrán lugar entre el 3, 4 y 5 de mayo. Eventos como este dan al corazón de nuestra ciudad y, sobre todo, al casco histórico y también a numerosos barrios y diputaciones que se suman a esta fiesta durante todos los fines de semana de mayo. Todo comenzará en la tarde del 3 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en distintas plazas de nuestra ciudad, Plaza San Francisco, Elicue, Plaza del Rey y Plaza de la Mercé, diferentes actuaciones musicales. Y a partir de las 8 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, tendremos la actuación del cantante Juanlu Montoya. Juanlu Montoya, que es un cantautor español, es un cantante con un estilo propio muy aflamencado. Su propuesta musical lo ha convertido en uno de los artistas más conocidos y con más proyección en el ámbito de la música flamenca y, por lo tanto, estamos seguros que vamos a disfrutar con su espectáculo. El día 4 tendremos por la mañana más animación en las distintas plazas de nuestra ciudad a partir de las 1 del mediodía y, por la tarde, volveremos con grupos distintos a partir de las 6 de la tarde. Y ya volvemos de nuevo a las 8, a la plaza del Ayuntamiento, donde tendremos la actuación del cantante Falete. Como todos sabemos, Falete es un cantante de flamenco y copla, apadrinado en sus inicios por Jesús Quintero, versiona a grandes artistas de la copla y el flamenco, enfundado en un carácter muy especial. Ambos artistas tienen una trayectoria destacada en la música española. Juanlu Montoya fusiona elementos pop y flamenco y, como todos sabemos, Falete se ha convertido en un referente de la copla y el flamenco más tradicional. El domingo día 5 continuamos con las fiestas y las actuaciones musicales en las distintas plazas de nuestra ciudad. En todos estos días actuarán grupos como Christopher, Filiu, Canela en Rama, Aires de la Calle, Adrián Ruiz, Micol, Arte Payá, gente de Cartagena, gente de nuestro entorno que pondrá su ganito de anena para que todos los cartageneros y visitantes lo disfrutemos. Como decía, la animación musical en las plazas será a partir de las 12 de la mañana y a partir de las 12 y media tenemos la actuación de Curro Piñana en la plaza del ayuntamiento. Curro nos trae un espectáculo de flamenco en el que se fusionan los tres grandes artes de la música, que es el cante, el baile y la guitarra. Viene acompañado de grandes artistas como el bailaor Cristóbal Muñoz, la bailaora Fefa Gómez, el percusionista cartagenero y, además, premio Filón de Oro en el Festival de la Unión Alejandro Solano, a las palmas Chacón y la guitarra de Antonio Moreno. La garantía Curro Piñana es la garantía de que va a ser un gran espectáculo y nos va a hacer disfrutar a todos los cartageneros. También las cofradías Marraja, California y del Resucitado van a participar en las fiestas que se instalarán en sus lugares tradicionales. Y, como no, la hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara y el grupo folclórico Ciudad de Cartagena, todos ellos aportando su granito de arena para conservar nuestras tradiciones más arraigadas. Como decía al principio, los pueblos y barrios también se han sumado a las cruces. Este año más de 20 pueblos van a festejar las Cruces de Mayo en todo nuestro municipio a lo largo de este mes de mayo. Nuestro municipio va a estar en fiestas todo este mes. Se van a publicar también las fechas y los lugares donde se van a celebrar la Cruz de Mayo en los distintos pueblos para que todo aquel que quiera desplazarse a los pueblos se pueda disfrutar del ambiente que ellos vayan a crear con esta festividad. Los bares y restaurantes sacarán sus barras el próximo fin de semana. Han habido 42 solicitudes, todas ellas en el centro de la ciudad. Cuestión que quiero agradecer al concejal de Comercio, doña Belén Romero. También a hostecar por ese apoyo y por esa cooperación para que todo esto salga bien. A los técnicos de vía pública, infraestructuras y, como no, a los técnicos de festejos por su apoyo y predisposición para que todo quede organizado y que todos nos sintamos cómodos y podamos disfrutar de la fiesta. Una fiesta que llena de vida las calles de Cartagena, de sus barrios y de sus diputaciones, haciendo que Cartagena sea, como defiende nuestra alcaldesa, una ciudad viva. Quiero recordar que es una fiesta de hermandad, que son días de alegría y de risas compartidas y de fiesta y que, entre todos, tenemos que seguir haciendo que nos sintamos orgullosos de ella y que hagamos gala de la responsabilidad y el respeto. Cartageneros y visitantes llenarán Cartagena de color, pero lo que más me gustaría es que la llenáramos de buenos momentos. Felices Cruces de Mayo a todos.